... Se trata del lanzamiento del proyecto de curricularización de la extensión que ha presentado y aprobado a la facultad, que le llamamos hacia la formación de profesionales socialmente responsables. Y lo que tiene de lindo y innovador el proyecto es que estamos trabajando tres cátedras, por eso vieron tantos alumnos. Son alumnos de tercer y cuarto año y las cátedras que participamos son comercialización, costos para la gestión y administración de recursos humanos. Lo que más me gustó fue la colaboración que se ve, que por ahí alumnos y docentes van juntos, de la mano, ayudando a esta persona para que pueda su emprendimiento tener otro tipo de miradas. También poder devolver lo que la facultad nos ha dado, un poco de todos los conocimientos que hemos aprendido hasta ahora. Y lo veo como algo bueno y productivo, porque la verdad que yo siempre soy uno de esos que critica, o por lo menos para mí mismo me decía, estoy estudiando, voy al día con la carrera, voy así estudio, aprendo, aprendo, pero salir y relacionarte directamente y aprender algo de la sociedad y devolver algo un poco, para mí, yo tengo toda la expectativa, la verdad que estoy muy contento y sé que va a servir. Ese granito de arena que el día de mañana le puede ayudar a ampliarse, a unirse con otro y a evaluar a ver si realmente va por el camino que, más o menos de nuestra perspectiva, si va encaminado o no. Poder brindar un poquito de lo que nos da acá la Universidad Pública, digamos, todos los días. Y seguimos trabajando con nuestro público objetivo de extensión, que digamos, ya tradicional, que son los emprendedores. La facultad además nos ayuda a mostrarnos de una forma bastante estética. Paraná, en la feria se está conociendo en Paraná y va tomando auge y a la gente le gusta y vuelve a preguntar cuándo volvemos a estar, porque es como una movida que no estábamos acostumbrados acá en la ciudad. Me dieron muchas herramientas como para poder desarrollarlo, poder mejorar en la presentación, en la venta. Y bueno, ahí estamos bien, cada vez aplicando lo aprendido. Y bueno, ahora interesándome que hay una nueva capacitación este año. Y bueno, siempre sentimos el gran acompañamiento que tenemos de parte de la facultad. Y es como que sentimos otro tipo de apoyo, porque está avalado por ellos. Entonces es como se hace más difusión y como que tiene más importancia. Cada vez que vengo a la feria tengo muy buenas ventas. Y la gente tiene eso, que te vuelve a preguntar o haces otro tipo de contactos. Ya es como que te piden datos, dónde te puedo comprar, dónde te puedo encontrar en otro lugar. Porque lo que es una vez cada tanto, como que hay interés de la gente por volver a ver el producto, digamos. Es re linda la feria y es como para que la visiten. Nos sentimos parte de la facultad. Nos sentimos así, porque aparte de estar acompañados desde un contador hasta el decano, hasta todos, hasta los ordenanzas, están a disposición nuestra y nos abrieron las puertas como que fuéramos, no sé, parte de algo que nunca soñamos. Realmente es emprendiendo sueños esto, porque para nosotros ha sido un sueño. ¡Suscríbete al canal!